Hay muchas vacas dando vueltas, pero estas no Estas son 4 caretas Vacones, buenísimas Excelente, la vaca, vamos Por el segundo corral también, 28 28 28, Nico, quedaron las tuyas Las caretas igual las decoramos Ahora quemamos un poco de corcho Y con corcho quemado las decoramos Te dejamos negro una preciosura Las vacas, caretas, por ahí uno dice Sí, son caretas, pero la verdad es que la vaca caretas Da un ternero igual o mejor que el otro Y también te cuento que veo que hay 2 vacas negras Por lo menos Que no sé si no son 3, ahí tenés 1, 2 3, 4 vacas son negras, ¿no? Esas son de segundo también Llévate esta que tenés Mirá lo que es la negra, es espectacular Ponle 7 también, Nico O 6 para verla 25,000, 25,000 25,000, 25,000, 25,000 25,500, por este 5,500, 6,500, 7,000 No, gracias 6,500, 1, 2, 1, 2 26,500, 7,500 No, 7,000, 1, 7,2 7,000 pesos, 7, van y van Muy buena la vaca Se venden por entrega de campo Entregó, vendió los terneros Vende las vacas Mirá lo que son las vacas cuadradas Buenas las vacas A pesar de la falta de pasto y toda La vaca ideal para tener ahora Porque viene medio complicado el pasto Con esta llegás de un envión Hasta que paran con motivo Tan bárbaras las vacas Tan buenísimas Son de segunda aparición Al lado son las mismas vacas Apartadas por pelo nada más Son caretas aquellas Estas son negras Tienen 60 días de plazo Muy buena la vaca Conocida la vaca vera por todos Lamentablemente se venden Pero bueno Siempre lo que alguien vende Es oportunidad para otro En este caso ustedes Que están acá Esperándola De pechito Hermosa la vaca Bárbara Espectacular Hay 28 26 mil allá 26 mil 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 26 pesos Eso es parte Vendidas Llevan uno Los dos corrales 6 500 7 7 500 8 8 500 9 9 500 No 9 mil allá 29 mil 29 2 29 mil pesos 9 500 30 30 500 700 No Gracias 30 500 1 2 30 500 Van y van y las vendís No te espero No No Corral también Como para completar casi 25 vacas Seguramente en el tercer corral Estoy viendo Y si alguno se mete A mirar cuántas vacas negras hay Si quieren negra y colorada Hay una colorada Y se ven tres negras Por lo menos Así que tenés Un lindo lote allá también Ahí tiene señores Vaca boca llena Todas 10 10 Y se pueden hacer 24 25 Entre negras y colorada O 32 Bancas con las caretas y negras Que están en el último corral 60 10 de plazo Tienen también También lo que me digan 28 27 mil pesos Para abrirla 28 27 mil pesos Para abrirla Valen Hay 7 Hay 7 6 500 6 500 Para arrancarla Hay 7 6 500 Por ellas No Te tomo con opción Todas no 3 3 3 500 3 23 500 23 23 500 24 4 500 25 5 500 26 6 500 27 6 500 26 500 500 500 500 Y van a venir Llevan lo que quieran 26 500 26 500 27 7 500 No 7 O sea gracias igual 7 7 7 1 2 27 20 pesos 7 Ahí fueron más 60 días de plazo Salen ellas O sea lo que me digan Lo que la quieren pagar Que vale lo que pisa Lo que me digan Vamos ¿Cuánto es para abrirlas? Vendimos las preñadas Hicimos 30 29 28 30 31 No sé ¿Cuánto valen para arrancarla? ¿Qué valen para vender a lo que pisa? ¿Qué me dicen por ellas? Ternelos logrados Y ternelitos grandes A la par Vamos ¿Qué valen? ¿Cuánto es para esas para abrirlas? ¿Qué valen? Tendría que valer 15 Tendría que valer 15 14 800 14 1000 pesos Vale lo que pisa Hay 14 para abrirlas 13 te tomo 10 poquitos 13 12 12 24 Vendí 30 Poner los 3 Vos me querés hacer trabajar Si yo te hubiera Yo no tengo para Te voy a abrir Mirá Te voy a abrir Para que vea que te quiero 12 500 13 13 500 14 Trabajé un poco igual 700 No, gracias 13 500 No más 13 500 600 13 500 500 500 500 No más 13 500 Ni abierta Ni abierta Están los vacas 13 500 Ni abierta 500 501 13 500 500 700 14 No 13 700 700 702 13 700 300 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